A este ladrón en Piura jamás se le olvidará este atraco, y es que por poco se sale con la suya al tratar de robar esta motocicleta. Acompañado con su cómplice se enfrenta a este grupo de personas y en su loca huida fue cerrado por una decena de autos al tratar de huir en sentido contrario. Pero lo más importante está por venir, las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de las calles Arequipa y Piura en el distrito de Castilla registraron como durante el atraco un hombre con textura gruesa se acerca para evitar el robo, trata de sujetar el polo pero es en vano y es aquí que el ladrón regresa delante de sus víctimas y para huir sin presagiar le lanzan un ladrillo y es derribado. Observe con atención, el anónimo vengador de con textura gruesa coge ladrillo y lo lanza al avesado delincuente que pierde el control y termina por caer en el suelo de la manera más violenta. Encima de él, la motocicleta que quería robar también le genera severas heridas. Tras la certera captura, el sujeto termina en una cama del hospital en Piura. En las próximas horas será trasladado al penal el Río Seco.